Estuvimos toda la madrugada al pendiente de los pacientes en los hospitales, también buscando a las personas, a los familiares de quienes no sobrevivieron. Y bueno, pues fue una situación que se dio al interior de un centro del Instituto Nacional de Migración. O sea, pues el Instituto Nacional de Migración tiene a su cargo pues el resguardo y el cuidado de estas personas mientras son detenidas, porque estaban detenidas. ¿Algún contacto con autoridades federales o de Estados Unidos? Ayer me puse en la madrugada en contacto con don Adán Augusto López, con el Secretario de Gobernación. Me puse sus órdenes, al igual que el Correo General de la Quinta Zona Militar. Toda la investigación la lleva a Fiscalía General de la República y nos pidieron algún apoyo, como el CEMEFO, por ejemplo, cosa que obviamente se otorgó por parte de la Fiscalía General del Estado. Viajar a Juárez. En eso estamos. ¿Los gastos médicos apoyará el gobierno del Estado? Sí, se nos solicitan, sí, pero quiero dejar muy claro que esto fue completamente una situación del índole federal. ¿Ya había vertido usted que podría pasar algo a la federación? Pues tenemos, ustedes lo saben, tenemos meses pidiéndole a la federación y tenemos meses incluso solicitando apoyo internacional y ayuda internacional sobre el tema migratorio. Gracias.